Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pero se presentó un asunto, un asunto que tal parece, un caso que tal parece que al igual que lo sucedido con Luis Donaldo Colosio, con José Francisco Ruiz Macié, pues con el propio Enrique Salinas de Gortari, por citar solamente algunos nombres, no encuentra el gobierno cómo aclararlos. ¿Cómo dejarnos satisfechos con sus versiones o con sus verdades que están para la historia de los libros negros? Es el caso Ayotzinapa, el que vamos a presentarle a usted, con quienes están inmersos en ese dolor, porque podremos creer o no las versiones oficiales. Podremos estar del lado de quienes las emiten o en un sentido contrario. Podemos pensar y tomar algunas opiniones al respecto, pero me parece que lo que no podemos eludir o dejar de sentir es un gran respaldo hacia los padres de familia que sufren la desaparición de sus hijos. Me parece, como madre, como abuela, que debe ser muy doloroso llorar en una tumba, pero uno sabe dónde están. En este caso, la incertidumbre es la que mata. ¿Me acompaña con esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado y enseguida volvemos? Ayotzinapa Son dos años, dos largos, dolorosos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la normal rural del estado de Guerrero. El 27 de septiembre del 2014, desaparecieron y hasta la fecha, a pesar de una malévola investigación que concluyó con una porla llamada verdad histórica, no se ha vuelto a saber nada de ellos. En un basurero cercano a Cuautla, se dice que fueron incinerados, pero investigaciones independientes concluyen que esa versión no se ajusta a lo que realmente sucedió. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Eso es lo que exige saber la sociedad. Eso es lo que quieren saber los padres de los estudiantes desaparecidos. Eso es lo que quiere saber la comunidad internacional. Lo que se sabe, lo que se ha logrado saber, es que existe una colusión de autoridades de todos los niveles con grupos delincuenciales. Las policías municipales, estatales y federales tienen manchadas las manos de sangre. Hay estupor e indignación ante la incapacidad para esclarecer este indignante caso que sigue conmoviendo a la nación mexicana y a gran parte del mundo. Es inconcebible que no se haya logrado desenmarañar esta trama. Hasta ahora las explicaciones resultan inverosímiles e incluso irreisibles. Hay un gran engaño para encubrir la trama criminal en la que intervinieron no solo cuerpos policíacos, sino instituciones que le deben una explicación clara a la sociedad. La herida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a los que el gobierno federal quiere dar por muertos, sigue abierta y no se cerrará hasta que se realice una investigación transparente, producto de una investigación objetiva e imparcial. No solo hay dudas en la investigación con la que se quiso cerrar este lacerante caso, no solo hay sospechas en cuanto a la veracidad de la investigación, existe en la opinión pública la certeza de que hay encubrimiento. ¿De dónde vino la orden para desaparecer a los 43 estudiantes? ¿Quién es el llamado patrón de la estructura criminal que intervino con tanta eficiencia esa noche en Iguala? Hay muchas preguntas y muchas sospechas, y todas las sospechas apuntan hacia autoridades de todos los niveles. Este fuego cruzado aborda este tema doloroso que ha marcado este tiempo incierto. En mi jajal alguien llora, mi madrecita querida, me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba, no pierde las esperanzas, que me regresen con vida. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy cuarenta y tres. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela, ahora soy cuarenta y tres. Mijo, ¿a qué escuela quieres ir? Yo quiero ir a la escuela rural de Ayotzinapa, de Ayotzinapa. Está con nosotros el señor Emiliano Navarrete Victoriano, el espadre de José Ángel Navarrete González. Muy buenas noches. Buenas noches. Por favor, su micrófono se lo acerca. Buenas noches, yo soy Emiliano Navarrete Victoriano, padre del joven José Ángel Navarrete González. Está también el señor Bernabé Abraham Gaspar, el espadre de Adán Abraham de la Cruz. ¿Cómo está usted, señor? Buenas noches. Buenas noches, pues, aquí visitando este pueblito, este estado, realmente, pues, que seguimos en la lucha. Mi nombre es Bernabé Abraham, papá de Adán Abraham de la Cruz, un desaparecido del día 26 de septiembre. Diego García Castillo, estudiante, y te sitúan como sobreviviente. Buenas noches. Sí, efectivamente, pues, soy estudiante de la normal Ayotzinapa y sobreviviente. Y, pues, andamos acompañando a los padres de familia de los 43 en esta lucha, compañeros míos. Este, más que nada por, porque los necesitamos ahí en la escuela. Son futuros maestros que necesita México para poder llevar la educación a los lugares más lejanos. Está también José Alberto Pech, él es integrante de la Coordinadora Nacional de Padres, Madres y Tutores en Defensa de la Nación. ¿Cómo le va? Bien, buenas noches y gracias por la invitación y aquí, acompañando a los padres, ya que son padres de familia, nosotros somos padres de familia y también tenemos que estar solidarios con ellos. Pues, Diego, si sobreviviste, ¿a qué sobreviviste? ¿Cómo se fueron suscitando los eventos de tal manera que lograras, yo no sé si escapar, será tu versión la que cuente? Bueno, pues, yo estuve en el quinto autobús, que poco se ha mencionado, de la noche de Iguala, ante una represión, pues, ya amalada por el gobierno. A ver, a ustedes, ¿quién los lleva al autobús? ¿Quién los sube al autobús? Somos una escuela de lucha, la cual, pues, nosotros fuimos a una toma de autobuses a Iguala, pero nosotros no íbamos a llegar a Iguala, simplemente a afueras para retener los autobuses. ¿Para qué querían los autobuses? Para asistir a una manifestación el día 2 de octubre, en la exigencia, a México, en la exigencia, por justicia, de los estudiantes asesinados en el 68. Ustedes venían entonces a buscar una participación para el 2 de octubre, se organizaron en la escuela, pensaron en tomar algunos autobuses. ¿Cuántos tomaron? Bueno, fueron 3 autobuses, aparte de los 2 que llevábamos de Estrella de Oro, 2 de Costa Line y 1 de Estrella Roja en el que yo iba. ¿Es el quinto autobús al que haces referencia? Así es. ¿Es en donde iban los estudiantes desaparecidos? Estábamos, ahora sí que repartidos en los 5 autobuses. Pero de los 5 autobuses bajaron a todos, o sea, en 5 autobuses no caben 43, el cupo de cada autobús es de 40. Sí, así es. Íbamos a esa actividad alrededor de 120 compañeros, todos de la academia de primer grado. Y al llegar a la terminal, cada quien se subió en uno de los autobuses. En mi caso, en el autobús que yo iba, éramos 14 compañeros, el cual fuimos agredidos por Policía Federal de Caminos. Cuando íbamos saliendo de Iguala, pues encontramos al autobús número 4, que es el 1561. Estaba abajo del puente, el cual estaba rodeado por policías municipales. Entonces fue cuando se acercan a nosotros los Policías Federales de Caminos y es donde nos empiezan a apuntar con sus armas. Le preguntan al chofer que quién iba a bordo, el chofer le dice que estudiantes y es cuando nos obligan a bajar ellos del autobús. Salimos corriendo, nos escondimos momentáneamente en una casa abandonada. Posteriormente fuimos a buscar a nuestros compañeros. De ahí… ¿Cuántos se escondieron? Los 14, los 14. Los 14 que iban en tu autobús. Sí, en el autobús de nosotros. Antes de bajarnos del autobús, pues nos habían dicho que ya habían matado a un compañero que ya era la primera balacera, que es Aldo Gutiérrez Solano. Y este… Pero ya al ir por las calles, al tratar de ir nuevamente a la central a buscar a nuestros compañeros, fue cuando pues llegó una patrulla y nos fue siguiendo de lejos. Este, posteriormente nos rodearon 10 patrullas de policías estatales, municipales, corrección. ¿Seguían juntos los 14? Seguíamos juntos los 14. Es cuando nos rodean y pues nos quieren llevar con ellos, ¿no? Y es donde un compañero nos dice que corriéramos. Y es cuando ellos nos empiezan a disparar a nosotros. Afortunadamente no le dieron a ninguno. Una señora que salió de su casa, nos abrió las puertas de su casa y ella nos escondió ahí en su casa de ella. Pero pues todavía los policías municipales andaban rodeando ese lugar con sus lámparas. Pues alumbraban la casa, ¿no? Para ver si estábamos ahí. Nos andaban persiguiendo. Tenían la orden de acabar con todos, más que nada. Tuvimos… Tuve la suerte de salir con vida. Si hubiera sido lo contrario, pues no estaría aquí contando. ¿Alcanzaron ustedes en algún momento a ver si subían a sus compañeros algún otro vehículo o si se llevaban los camiones completos o si los subieron a algún lugar? No, no, no. ¿O por estar huyendo no vieron nada? No, no vimos nada de eso. ¿Ustedes fueron a correr, a salvarse? Sí, tuvimos la oportunidad de correr, cosa que no tuvieron otros compañeros. ¿Y los dos primeros autobuses, los tres primeros? Los tres primeros, pues ellos salieron del lado norte, prácticamente fueron los cuatro, pero uno de Estrella de Oro, pues a la primera calle que tuvo oportunidad le dio por otro lugar para salir más pronto. Los otros tres, que son los Costalain y la Estrella de Oro, pues se siguió derecho hasta el periférico norte para poder llegar a una calle que saliera directo hacia Chilpancingo. Pero ya en el Zócalo llegaron los policías y les empezaron a disparar al aire primero. Los compañeros se bajaron y les empiezan a tirar piedras, a defenderse de ellos. Entonces, siguieron el camino hasta llegar allá a la última calle, ya para doblar al periférico norte, y es donde les empiezan a disparar ya a los cristales, a las llantas. Y es del tercer autobús el que se llevan a todos los que estaban ahí de los estudiantes, en camionetas, de la policía municipal también. Y del otro autobús, del cuarto, pues es el que nosotros teníamos enfrente, pero cuando nosotros llegamos a ese lugar, ya no había ningún compañero de nosotros, ningún estudiante. Ya se los habían llevado los policías municipales, porque ellos no eran los que estaban ahí. Ya estaba tapada la carretera y bueno, llegaron los policías, los federales de caminos y es cuando nos bajan a nosotros y ahí ya no vimos nada. Debido tal vez a que, como en 1968, las agresiones se dan en contra de jóvenes, de jóvenes estudiantes, me parece que la mayoría de mexicanos estuvimos atentos al resultado de algunas investigaciones. Gracias a la presentación, inclusive, por parte de Jesús Murillo Karam, en ese momento procurador general de la República, de una investigación, de un documento al que le dieron en llamar la verdad histórica. De la verdad histórica a la realidad, ¿qué tanta diferencia existe? Le pregunto. Para nosotros como padres, definitivamente, lo que dice Murillo Karam, para que se acerque a una realidad, lo que él quiere hacer creer a la sociedad, definitivamente está muy lejos. No existen evidencias de lo que él quiso hacer creer a la sociedad, no a nosotros como padres. Porque nosotros sabemos la realidad, ¿verdad?, de que no existen evidencias. Ni de que estén muertos, ni de que fueron quemados en ese basurero, ni nada por el estilo, ¿verdad? Claro, es correcto. Sí, pues nosotros como padres del principio, ¿verdad?, sabíamos, sabíamos claramente que no existían evidencias en el basurero, ¿verdad? Pero pues como verán, la palabra por sí sola no vale en la vía legal, ¿verdad? Entonces debe de haber pruebas científicas o, ¿verdad?, expertos en la materia, en lo que el señor se refería, ¿verdad? Pues gracias a la llegada del grupo de argentinos de antropología forense, ¿verdad?, que vinieron a apoyarnos, donde con evidencias, podemos decir, casi vivas, y científicas señalan que no existió tal quemazón como este señor lo señala. Ahora bien, bueno, el hecho de analizar a través de peritos, de forenses, de expertos en distintas ramas, como fue el caso del grupo de argentinos y otros que han participado, me imagino que paralelo a eso, ustedes tienen muchas versiones, seguramente hay gente que vio, hay, pues, algunos otros indicadores de en dónde puede estar la verdad. Ustedes han estado permanentemente en contacto con toda esta gente, además de las conferencias y de los resultados de estos investigadores, ¿qué les dicen? Bueno, bueno, exactamente, pues, para nosotros, ¿verdad?, sí hay gente que sabe la verdad, ¿verdad?, principalmente en Iguala, desgraciadamente, pues, la gente, al parecer, vive atemorizada, ¿verdad?, de querer decir este algo. Pues nosotros, ¿verdad?, desde, pues, en su momento... Ustedes no son de Guerrero, ¿sí? Sí, claro. De otras comunidades de Guerrero, de otros municipios. Es correcto, sí, nosotros somos de ahí, de cerca de las... Yo al menos soy de Tix, la Guerrero, ¿verdad?, de ahí cerca de la normal, de Sinapa. Entonces, nosotros, pues, llegamos al gobierno federal, ¿verdad?, para que, pues, pidiendo, ¿verdad?, en ese momento el apoyo. Sí, pero la gente de por sí, por más temor que tengamos, el mexicano, y yo creo que es una cuestión de naturaleza, somos chismosos. No hay quien les diga, mire, pues, yo vi que pasó esto, nos dimos cuenta de la intervención de fulano, de sultano, somos testigos de la orden de los Abarca, que fueron el alcalde y su mujer los primeros que aprendieron y metieron a la cárcel. ¿No les dicen nada de eso? ¿No hay quien les comente, les platique, les haga, pues, les dé algún testimonio de lo que vio? Hasta el día de hoy no ha habido, ¿verdad?, de este, ningún testimonio, ¿verdad?, de este, pues, un poco más como de señalar, este, pues, Abarca, ¿verdad?, de este, involucrado en los hechos, ¿verdad?, hay más, este... ¿A la gente extraña a la que ligan, por ejemplo, con grupos de narcotráfico? Para nosotros no, para nosotros está claramente, ¿verdad?, que fueron elementos, este, del gobierno, ¿verdad?, entonces, este... Al hablar del gobierno, ¿se refiere a militares?, ¿se refiere a policías municipales?, ¿a quién se refiere? Es correcto, este, de todos los, este, niveles, los tres niveles de gobierno, porque tuvieron conocimiento, ¿verdad?, de la salida de nuestros hijos, ¿verdad?, desde que salieron de Chilpancingo, ¿verdad?, fueron monitoreados por un, por el C4, ¿verdad?, que existe igual, este, en Chilpancingo y en Iguala, Guerrero, ¿verdad?, avisándolos del C4 de Chilpancingo a los de Iguala, que venían dos autobuses, este, con señas y número, ¿verdad?, de que eran estudiantes normalistas, ¿no?, incluso cuando llegaron, este, en el crucero de Huitzuco, ¿verdad?, se acercaron policías federales, ¿verdad?, a estar cerca, a una distancia, ¿verdad?, de ellos, entonces, este, el gobierno federal y militar tuvo conocimiento, de verdad, este, quiénes eran los jóvenes. Gracias, don Emiliano, porque, fíjese usted que últimamente nos percatamos de las declaraciones inmediatas a cualquier suceso sangriento, a cualquier asesinato, a un secuestro, que de inmediato comienzan las descalificaciones. No solamente se trata de enfrentar como familiares el perder a alguno de los miembros de la familia, sino también enfrentar posteriormente, y antes de 24 horas, pues que se debía a relaciones pasionales, a que formaba parte de un cártel, a que, pues, tenía algunas preferencias por las cuales fue asesinado o asesinada. En fin, se hace de la gente que es víctima de la delincuencia, se genera todo un esquema de desacreditación que intenta, intenta porque no lo logra en la mayoría de las ocasiones, ocultar la incapacidad que se tiene para investigar. Yo le citaba al inicio de este programa tres casos, de los cuales seguimos sin conocer qué es lo que pasó, como también seguimos sin conocer a los verdaderos culpables, a quienes dieron la orden, a quienes estuvieron detrás del movimiento del 68. Todo esto se ha venido ocultando durante mucho tiempo. En el caso de Ayotzinapa, se les pretende ligar con el narco. Dicen que si llevaban droga, que si ahí había algún suministro de esto. Me parece que la forma de actuación de este grupo, de esta gente, es muy clara. Los cuelgan en los puentes, no los ocultan. Ni se gana la tarea de desaparecerlos de esa manera. Salvo el caso del pozolero, que tampoco sabemos si pudiera ser una invención, como la del chupacabras. Pues, hemos visto que se van a fosas clandestinas. Es decir, los cuerpos aparecen. Es en el caso del gobierno, cuando entran todas las dudas, porque también sabemos, o se dijo, o se intuyó, o algunos tienen la verdad absoluta, sobre todo los cuerpos desaparecidos en el mar. ¿Se acuerda usted de los del río Tula? Si me acompaña a unos comerciales, enseguida volvemos. Fuego Cruzado ¡Suscríbete al canal! Mare Publicidad, lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente, para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué qué! Nada y mejor, mi amor correspondido. Amor, solo se paga con amor. Sin nada y mejor, mi amor correspondido. ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendricks y Luis Donaldo Colosio. Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaría64qroo.com Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com. Macronews.com.mx Las autoridades están haciendo lo correcto para encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos de la ciudad. No, ya lo dejaron en el olvido. Buscan mil maneras de tapar lo sucedido y que se vaya desapareciendo el tema. Yo considero, por lo que he leído, por las noticias, porque es lo único que se lee, pues se quedó estancado el caso y no se ha dado nada más. O sea, no sabemos como mexicanos qué pasaron con ellos. Incluso creo que hay otro caso similar. Creo que no están haciendo lo debido, ¿no? Como salieron muchos rumores de que el futbolista que se perdió lo encontraron rápido y a los estudiantes no, pues yo digo que no están haciendo lo debido, sino más están tapando, ¿no? El hueco como quien dice y ya. Pues yo creo no, porque hasta el momento no han dado ninguna explicación. No es la información verídica. No sabemos ni cuál información es real porque cada quien tiene su propia versión. La verdad, me duele ver a esta gente que está sufriendo por la reparación de sus hijos, que es algo muy doloroso. Y veo que las autoridades no han puesto, como decirle, pues más pegado a la información que deben de dar. Siento que no hay ninguna respuesta positiva. Pues que siguen en el proceso, ¿no? Que investigando, que encuentran otras situaciones. Aunque yo, en lo personal, pienso que lamentablemente sus compañeros ya no existen. Hay mucha corrupción. Demasiada corrupción porque desde que subió Peña Nieto ha habido más desapariciones. Desarrollaron forzadas como los estudiantes. Y no solamente ellos, más que no se sabe. Y personas, secuestros, exprés, secuestros. Hay mucha inseguridad, creció la inseguridad. Y ahora, mi madrecita querida, me quiere ver de regreso, como cuando yo me iba. No pierde las esperanzas, que me regresen con vida. Yo era el cuarto en la lista en mi escuela. Ahora soy cuarenta y tres. Yo era el cuarto... Don José Alberto, si ponemos del uno al diez, la calificación que usted le daría al gobierno y sus investigaciones, ¿cuál sería esta? Cero. Cero. Porque realmente desde el día 26 de septiembre ocurrido en Iguala, pues nosotros hemos andado en búsqueda. Y realmente, pues sabemos que como Padre Ojamila, que fueron policías municipales, estatales y federales quienes participaron y que también el ejército participó. Y que pues, posteriormente, donde se encuentran unas fosas, donde dice que se encontraron 28 cuerpos y que realmente que esos cuerpos pertenecían a normalistas. Pero como nosotros, como Padre Ojamila, pedimos el apoyo a nivel internacional, pues vinieron los peritos argentinos, donde nos hicieron el ADN para ver si realmente eran nuestros hijos. Pero pues, salió negativo. Entonces, realmente vimos que el gobierno nos quería entregar cuerpos que no eran nuestros hijos, realmente. Hoy en día, cuando agarran a tres delincuentes, donde pues se dice que ellos participaron, que se llevaron a nuestros hijos, los subieron en una camioneta uno sobre otro, donde se los llevaron al basurero, donde unos llegan muertos y otros los matan allá, y los queman y las cenizas las tiran al río de San Juan. Bueno, nosotros, como padres de familia, fuimos al basurero para ver si realmente era verdad. Sabemos que, pues nosotros, ese día estuvo lloviendo. Y nosotros, como campesinos, sabemos que cuando quemamos el retrojo, donde hay piedras, las piedras revientan, se deshacen. Más sin embargo, pues las piedras ahí están, y creo que, pues nosotros sabemos mucho. No estudiamos, pues, para eso, pues, pero realmente sabemos lo que es quemar 43 personas, porque donde se necesitaría mucha leña, mucho combustible. Y realmente vimos que no era verdad. Realmente, este, nosotros sí. Ustedes cuecen animales, ¿no? Sí. Saben muy bien, este, a la hora de matar un marranito y todo eso, pues, lo que se lleva para lograr su cocción. Sí, y este, y nosotros, pues, seguimos, este, buscando a nuestros hijos. Anduvimos alrededor de Iguala, ¿verdad? Donde, pues, gente de ahí de Iguala, pues, empezó a buscar también a sus familiares. Donde se seguían encontrando fosas, ¿verdad? Y realmente, pues, nosotros seguimos la búsqueda de nuestros muchachos con vida, porque realmente, pues, no, este, sabemos que lo que decía el gobierno era mentira. ¿Verdad? Entonces, este, seguimos y hoy en día, a dos años, realmente, pues, este, pues, no hemos sabido el paradero de ellos, ¿verdad? Llegan los expertos y empiezan a, a, este, a seguir las investigaciones y gracias a ellos, que, este, pues, de lo, lo que nosotros sabemos, nos dimos cuenta es, a base por los expertos, que, pues, este gobierno no, no, no hizo nada y no ha hecho a la vez, realmente. Porque, pues, pues, donde nos dimos cuenta que, pues, todo iba hacia el gobierno y que, este, pues, donde su informe, que, segundo informe que nos dio, este, los expertos, donde nos dimos cuenta, donde, este, Tomás Herón de Lucio es el causante de, de las evidencias, de, pues, de lo que pasó, que, supuestamente, del basurero de Cocula, que, pues, la verdad histórica, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que, pues, Tomás Herón es el que sembró las evidencias. Entonces, pues, nosotros, este, pues, de por sí ya desconfiábamos del gobierno, realmente, y, pues, nosotros hacíamos reuniones y reuniones, ¿verdad?, para que, este, para ver si realmente, o sea, que nos apoyara, pues, realmente, que investigara. O sea, pero realmente, pues, siempre lo mismo, siempre lo mismo, tuvimos reuniones, la última reunión con la procuradora en México, donde, pues, nosotros le exigíamos que se saliera Tomás Herón de ahí, ¿verdad?, que, porque él es el causante, él es, este, del basurero de Cocula, y que, este... ¿Consideraban ustedes que la permanencia de Tomás Herón impedía que se llegara más a fondo en las investigaciones, para él sostener su, su verdad? Claro, nosotros pedíamos para que, este... Ahora, ya lo movieron. Si hay una disposición de la procuradora para, para ir más allá, o, ¿ustedes cómo la perciben? Auténtica, falsa, está fingiendo, no existe verdaderamente detrás una intención real de llegar al fondo del caso, pese a las declaraciones tantas veces repetidas del presidente? Pues, realmente... ¿Cómo la ven? ¿Usted la ve así, derecha? Para mí, este, verdad, desgraciadamente, verdad, este, ver esta actitud de los representantes del gobierno, definitiva, una actitud totalmente negativa, verdad, sin querer hacer las cosas, verdad, y eso... ¿Cómo los ven? ¿Con desprecio, con desánimo, como diciendo, ya vinieron aquí otra vez estos latosos? ¿Cómo los ven? No, pues, simplemente, verdad, este, se ve, este... No nos muestran, verdad, una actitud, este, que digamos, verdad, de desprecio, pero, este, nos escuchan, verdad, pero no accionan, simplemente como que si se escucharan, pero hasta ahí, nada más. Es una actitud como si tuvieras una reunión con una persona que no te está escuchando, que no tiene esa mentalidad de poder, este, pues, atender ese trabajo que ellos deben de darle a los mexicanos, no solamente a mí, ¿no? Entonces, para mí, dice, oye, a tener reuniones con estas personas, con esta procuradora, creo más en unas reuniones que la he podido hacer con el compañero de todos aquí, que cumpliríamos, que con cualquiera de estas personas. Entonces, para nosotros, es como le decimos, se lo he dicho directamente a la procuradora, ¿sabe qué? Señora, usted, dígale a la sociedad, a los mexicanos, que lo que dijo Murillo Karan es una mentira. No me lo diga a mí, a mí no me tiene que hacer creer nada, porque sabemos, ¿verdad?, desde, pues, hasta dónde tenemos el conocimiento por la vía legal, podemos decir, ¿verdad?, de que no existen evidencias. Y entonces, este, de verdad, reuniones totalmente frías y que entras, ¿verdad?, pues, de por sí mal, resales peor. No hay disponibilidad de parte del gobierno, ¿no? Ahora, ellos les dicen, o lo citan, han estado ustedes en Los Pinos también, en una reunión allá con el presidente, y al final, nada, ¿qué sienten? Pues, realmente, para nosotros es desagradable, ¿no?, porque nosotros cuando estuvimos con, la primera vez con el presidente, le dijimos, le exigimos, ¿no?, y que, pues, él se comprometió, que, que él dijo que iba, pues, iba a hacer todo lo posible, topara con, de topara, ¿no?, Pero, realmente, este, hoy en día, pues, no hay, no hay ninguna respuesta, pues, entonces, eso, eso quiere decir que nada más nos llevan en pura mentira. Realmente, porque, pues, pues, la última vez que tuvimos reunión con la procuradora, pues, le dijimos, pues, que, que, que lo que pasaba también con Tomás Cerón, que, que lo queríamos que los, los sacara para que no impidiera, pues, este, que se siguiera la investigación. Pero, pues, siempre lo mismo, siempre lo mismo que, que sí, que lo están investigando, pero, realmente, pues, no, no hacía caso. Entonces, nosotros como padres, pues, nos tuvimos que levantar y dijimos, bueno, pues, hasta aquí terminamos y, pues, si no sacan a Tomás Cerón, pues, creo que, este, no vamos a poder seguir adelante con ustedes, porque la mera verdad no han hecho nada. No han hecho, no han investigado nada. Y si esa persona está, pues, siempre va a haber piedras en el camino para que se pueda seguir la investigación. Entonces, este, de hoy a dos años, pues, la verdad, este gobierno no ha hecho nada. Todo lo que tenemos es, es, pues, gracias al apoyo de a nivel internacional, a nivel estatal, que personas que tienen conciencia, pues, nos han apoyado en nuestra lucha, ¿no?, para encontrar a los 43. Ustedes estudiantes. Acompáñenme, por favor, a un corte. Enseguida regresamos. Fuego Cruzado Quintana Roo vive. En Caesars, encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Seasars, centro de belleza y alta peluquería. La Sabonanta 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notarías 64. Respaldamos tus actos legalmente. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que. 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 ¡Gracias! La moda y el glamour para que te veas espectacular Scissors, centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45, Local 6, Cancún, Quintana Roo ¿Y tú, ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento Protege tu patrimonio y el de tu familia Notaría 64 Notaría 64 de Quintana Roo Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio Puerto Morelos Teléfono 998-208-9027 y 802-2000 www.notaría64qroo.com Mire usted, le presento a Dan Abraham de la Cruz ¿Por qué lo mandó usted a Yotzinapa? ¿Él quería ir a Yotzinapa? Él le habló alguna vez de sus deseos de ser maestro ¿Qué pensó usted cuando mandó a Dan a ese lugar, a esa escuela, a esa normal? Pues, más que nada, yo cuando lo mandé le dije que siguiera estudiando Ya que, pues, él dejó de estudiar como un año Entonces, este, porque, este, realmente ya tenía esposa Entonces, este, con dos niños Entonces, yo le dije, le digo ¿Sabes qué? A lo mejor sigue estudiando Ya que, pues, nosotros como somos campesinos Pues, de, pues, el trabajo es pesado, ¿no? Entonces, yo le dije, sigue estudiando Acaba de terminar tu carrera Para que apoyes a tu familia Y, pues, tengas, este Pues, ya te dediques a tu familia Y sí Y ya, este, pues, él se fue Contento Y, pues, ahí pasó la prueba, ¿no? Hizo el examen, pasó la prueba Y se quedó Y, realmente, pues, ese día, pues, ya era el último día de Que, este, que ya iban a empezar clases Pero como tenían ese compromiso de ir a México A esa actividad Entonces, pues, a nosotros el día 25 fue Y nos dijo, pues, que iba a ir a esa actividad Porque iban a ir el 2 de octubre Entonces, fue y, pues, desgraciadamente Nosotros, este Pues, nunca nos imaginamos, ¿no? Que íbamos a andar acá en esto Entonces, pues, ese día fue la última vez ¿Vea? Cuando fueron atacados Pues, este Él habló Por su celular Le habló, este, a A un sobrino Pidiéndole el apoyo, pues De que mandaran más estudiantes Pues, porque habían sido atacados Por policías municipales, estatales y federales ¿Vea? Y entonces, este Pues, nosotros, este Por eso es que Este, yo lo motivé Y realmente, pues, se fue con otro compañero Que también son Son parientes Y entre los dos se animaron y se fueron Entonces, pues, este Desde esa vez, pues ¿Cuántos años tenía? Tenía 24 años Cuando entró a la escuela Y realmente, pues, este Nosotros, este Como digo, este Como digo, este Pues, nosotros Lo quisimos apoyar Yo le dije que no se preocupara Por lo que Lo que necesitara, pues Iba a contar el apoyo Con sus padres Y nosotros, pues Hoy en día, ¿verdad? Este Hemos, este Hemos estado pendientes De sus hijos ¿Verdad? Uno tiene Ocho y otro seis Entonces, este Pues, hemos estado pendientes De ellos Y, pues Ellos siguen estudiando Y, pues El El niño Pues que ya Supo cómo se lo llevaron Cómo se, este Cómo Pues lo trataron Pues Él, pues También es, este Pues valiente, ¿no? Y Y realmente, pues Él cuando dijo No, pues yo también voy a Cuando Llegue Yo termine Yo me voy a la escuela Normal Porque A mí me gusta ser luchador Pues Porque Pues vio cómo Se llevaron A sus padres Bien Aquí está Su hijo José Ángel Navarrete González Dieciocho años Sí Este Dieciocho años, ¿verdad? Este Los Ángel Navarrete Pues De verdad Este Me ha dolido, ¿verdad? Todo lo que Le han hecho Me ha dolido De Es un joven ¿Verdad? Este Pues Con esas ganas, ¿verdad? Como cualquier ser humano De ser alguien en la vida, ¿verdad? Este Yo recuerdo, ¿verdad? Yo le Le digo Pepe, ¿verdad? Todos lo conocemos por Pepe Este Fue un día Veinticuatro, ¿verdad? De la casa, ¿verdad? Igual Tuve una plática con él ¿Verdad? Le decía ¿Sabes qué hijo? Este Me da gusto, ¿verdad? Que ya estés Para Estudiando para alguna carrera, ¿verdad? Este Pues Dios quiera que logres, ¿verdad? Este Ser Maestro, ¿verdad? Y Este El día que trabajes Que te compres Lo que tú Este Necesitas, ¿verdad? Que yo no te puedo dar Entonces Este Recuerdo, ¿verdad? Que le di un abrazo Porque yo Trabajo de albañil, ¿verdad? De ahí en mi pueblo Este Le di un abrazo, ¿verdad? Le dije Pepe, te quiero mucho Le digo Donde quiera que estés Voy a ir por ti ¿Verdad? Este Jamás Imaginé, ¿verdad? ¿Por qué dije esas palabras? Este Y Tal Día 26, ¿verdad? Pues Este Sucedió esto, ¿verdad? Pero Créanme que hemos hecho Todo lo posible, ¿verdad? De dar con su paradero Solicitar el apoyo Este De mucha gente buena, ¿verdad? Este Nacional e internacional ¿Verdad? Porque pues Este Los queremos de vuelta a casa Queremos que sigan Este Esos sueños, ¿verdad? Pues no se vale que Que les truquemos Este Los sueños a nuestros jóvenes ¿Verdad? Con ganas de Pues De tener un poquito en la vida ¿Verdad? No tenemos muchas cosas Diego ¿Alguna vez has escuchado La intención de cerrar Ayotzinapa? Bueno, no Ayotzinapa La La normal Burgos Anteriormente Existían 46 normales A partir del 2 de octubre Del 68 Pues Vio el gobierno Que Que estas escuelas normales Pues eran de lucha Exigían sus derechos De ahí Cerraron Más de la mitad Ahora quedan solamente 17 La última La cerró en el 2000 Oseo Rochón Cuando era gobernador De Vidalgo Ajá, sí Y este Y también la normal Ayotzinapa También la La quieren cerrar El gobierno también Ha dicho que la quiere cerrar De Guerrero Y este Y sí hemos tenido Muchos ataques Está Este En el 88 Mataron a un compañero Es el Chacán Campeche En el 2000 En el 2011 El 12 de diciembre También volvieron a matar Policías ministeriales A dos A dos compañeros El 7 de enero Por igual Del 2014 Mataron a dos compañeros Y ahora mataron a tres La lista Ha sido larga Para aterrorizar A los chavos A los jóvenes Que quieran entrar ahí Para que se cierre La normal Prácticamente Aunque antes Había una promesa De darles recursos Y de renovarla Y de ponerla muy bonita Y de tal y tal Nada de eso se cumplió Solamente Lázaro Cárdenas Cuando estaba en la presidencia Fue el que más apoyó No, estoy hablando De hace Seis meses Siete No, no Nada de eso En una de las reuniones Posteriores Bueno, es decir Posterior a una reunión Con ustedes El gobierno federal Señaló que Entregaría Varios millones de pesos Para Adecuar Las instalaciones Para darles un lugar Muchísimo más limpio Más digno Equipado Nada de eso ha pasado No, no Nada de eso Ha pasado Bueno pues Don José Alberto Muchísimas gracias Por permitirnos Platicar con ellos ¿Tiene usted algo Que decir? Sí, este Solamente Pues como sociedad No podemos quedarnos Cruzados de brazos Como sociedad Estamos viendo El sufrimiento De 43 familias Pero más que todo De 43 madres 43 madres Que no es fácil Para ellas Hablar Para narrar La historia De sus hijos Porque Pues simplemente No tienen vida propia Lo hemos dicho Y lo repetimos De que Estas mujeres Quienes los engendraron Quienes Les dieron la vida Quienes los criaron De niños Y ahora Llevan 731 días El día de hoy Sin ver a sus hijos Dos años 24 meses No es fácil Entonces como sociedad No nos mantengamos Apáticos A esto Sigamos nosotros Apoyando a los padres En la búsqueda De sus hijos En la búsqueda De la verdad Porque pensamos Que cualquier cosa Y usted lo dijo En un principio Ver La tumba Nos duele De nuestros hijos Nos va a doler Pero no saber de ellos Nos duele mucho más Aún Y porque somos padres De familia Queremos Apelar al sentimiento También de la gente Que no los deje solos Pues no son 43 madres Son Por lo que vemos También 43 padres A lo mejor 43 abuelas No sabemos Cuántas tías ¿Verdad? Sí Familias completas Que están Sí, claro Adelante Sí, mire Desgraciadamente Pues a muchos padres Nos ha afectado Hace hoy Hoy Hace Hoy está haciendo 10 días Que tuve Darle sepultura A mi madre ¿Quién Supo Cómo Cómo se llevaron A su nieto Cómo se llevaron A mi hijo A sus compañeros Y Realmente Pues se fue Se fue Sin saber Dónde está Realmente Para nosotros Es desagradable Es desesperante Realmente nosotros Los padres de familia Los 43 padres de familia Pues Hemos trompezado Con barreras Y que Pues no hemos No hemos decaído Y no vamos a caer Hasta saber la verdad Dónde están nuestros hijos Dónde Dónde Este Pues Dónde se encuentran Y que esto Se haga justicia Que se castiguen A los responsables Y realmente Para nosotros Es desagradable Porque Hay padres de familia Que Pues están enfermos Diego ¿Querías hablar? Eh Sí Pues Simplemente Pues le pedimos A toda la sociedad Pues que Que no dejemos Solo a los padres De familia Si tenemos miedo Familiarmente Mis padres Me han dicho Que Que ya me Me salga de la escuela Pero yo como les digo Yo a ellos También los veo Como mis padres Porque Porque yo estuviera En el caso En el lugar De mis compañeros Desaparecidos Y mis padres Estuvieran Estuvieran ahí Buscándome Casi como ellos Y por eso Pues yo ando Ando con ellos Y Pues no importa No importa El miedo Pero andar con ellos Para exigir la justicia No queremos Que sea coyuntural Que vuelva a pasar Otra vez Y por eso No sabemos Por qué Pero las condiciones Nos han ido llevando A salir a las calles A protestar A exigir justicia Por favor Pues yo solamente Verdad Pues darle las gracias A ustedes Verdad Por su espacio Verdad De darnos Verdad Para difundir Nuestra situación Verdad Gracias a todos Los compañeros Que se han solidarizado De aquí de Cancún Verdad De igual forma A un grupo Verdad De personas Un colectivo Verdad Que nos hizo Pues un regalo Verdad De un librito De poemas De Ayotzinapa Verdad Este Y se solidarizó Verdad Con este Regarrarnos 500 ejemplares Verdad Para pues De esa forma Verdad Apoyarnos Verdad En la lucha De nosotros Verdad Para que ustedes Los vendan Y tengan un soporte Económico Es correcto Ajá Sí De verdad Hemos encontrado Personas muy lindas Verdad Este Poquitas Pero con un gran corazón Y para nosotros Este pues No tenemos Como pagarles Pero los llevaremos Siempre del corazón Y los sabrán Nuestros propios hijos De ustedes Que se han solidarizado Verdad En la exigencia De presentación Con vida Verdad De nuestros hijos Y bueno Pues por ahí ¿Cuántos libros Traen de estos? Pues traemos varios Aquí Este ¿Ahorita me podrían Vender 20? Este Claro que sí ¿O 30? Sí Este pues ¿Cuántos tiene? Traemos varios Apenas los recibimos Ah bueno pues Este grupo Entonces ¿Qué le parece Si nos hace usted Favor de llamarnos A los teléfonos Que en estos momentos Están apareciendo A su pantalla Y pase aquí A las instalaciones De Canal 10 A recoger Gratuitamente Un libro Sobre Ayotzinapa ¿Qué le parece? Usted contribuye Leyéndolo Nosotros adquiriéndolos ¿Les parece? Muchísimas Muchísimas gracias Por el favor De su atención Y le repito Pueden ser muchos Los enfoques Los pensamientos Lo que no hay duda Es de que hay Un sufrimiento Una incertidumbre Real Y esa Si usted es padre Si usted es madre Va a entenderla Perfectamente Soy Lili Arellano Muchísimas gracias Hasta el próximo viernes Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas Donde tarde o temprano Donde tarde o temprano Donde tarde o temprano Gracias.